Ya va a amanecer, yo escucho un rock and roll en la radio Apago el motor, para escucharlo mejor Mi articulación, se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre, pan de la mano de todo Rock and roll y fiebre, pan de la mano de todo Con la música de Papo les estamos mostrando lo que fueron las motos el año pasado 150 motos provenientes de Argentina, de Brasil y de todo el Uruguay se hicieron presentes 230 personas, 230 personas que disfrutaron de nuestra ciudad Un fin de semana de locura con mucho rock and roll, mucha ruta y mucho baile Que sube la temperatura Todo se prepara, esta noche hay rock and roll Rock and roll y fiebre, pan de la mano de todo Rock and roll y fiebre, pan de la mano, pan de la mano de todo Me encuentro lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar I mean motherfucker, we're the best in our back Rattlesnake hoops, I'm 44, please pop Rattlesnake hoops, I'm 44, please pop Va a amanecer y escucho el rock and roll en la radio Apago el botón para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre, pan de la mano de todo Rock and roll y fiebre, pan de la mano, pan de la mano de todo Rock and roll y fiebre, pan de la mano, 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 pan de la